Hola Alexander, cuéntame sobre el Open Data en Colombia. El Open Data en Colombia es un movimiento que está surgiendo ahora por medio del Open Government Partnership y por una iniciativa ciudadana de un instituto de fauna y flora en Colombia. Es un portal de datos abiertos, como toda iniciativa de datos abiertos. Y lo que queremos desde la universidad es poder transformar, colaborar, involucrar a las personas en el uso de los datos abiertos para aplicaciones cívicas. Ya, dime, ¿y sabes de otras iniciativas que puedan reunirse de alguna manera apuntalando en el mismo sentido de otras instituciones, qué sé yo, privadas, como se dice, hack labs, cosas de ese tipo? En Colombia hay un movimiento bueno, bastante fuerte, en los chicos de los hackers, diseñadores, que están haciendo Star Week en todos los, casi una vez por mes, y el movimiento está creciendo cada vez más y se está arribando por toda Colombia. La idea es también involucrar a esa población que es activa en Colombia, para que nos colabore, para difundir, para promover todo esto del movimiento de Open Data, que es tan importante. Ya, ok. Gracias por tu tiempo, Alex. No, por nada.